hola buenas y buenas y bienvenidos a mi canal darchi que no estoy a este capítulo 76 de pokéwan sitio si pokéwan bien bueno ya que se va tío vamos allá venga nos quedamos en la ciudad esta para conseguir la tercera medalla no que tenemos que ir a la radio verdad voy a quedar a radio para hacer el test este de las preguntas el concurso ganarlo y ya podemos pelear con la tía con la líder del gimnasio así que vamos a la radio esté donde esté es aquí en teoría que se supone que tengo que hacer un concurso de preguntas pero la otra vez entramos y no había concurso tío sé que estaban aquí los personajes y tal las dos que están aquí a la derecha que decían estamos aquí para hacer el concurso será porque hable con éste puede ser y sea la bienvenida a la radio no hable con esto esto no lo hice que sí que está la compañía de yoto de la radio dice que tiene más de 100 empleados trabajando duro aquí para mostrar los shows de la música y tal dice que esto que empezaron hace cinco años no con un canal y ahora pues tienen 20 eso es todo por ahora por favor que tenga los mejores deseos no si esta gente son los que están para el concurso este a mirar está la camisera de participar no quieres participar en al empezamos el concurso dice venga vamos allá primera pregunta dice cuantos años tiene el broadcasting este hostia eran cinco no cinco dice eso está bien vale dice cuantos canales diferentes tienen ha dicho 20 90 no en tenado 12 12 perdón me dan 12 la red 12 dice porque ésta hostia esto ya no me acuerdo Pues no sé si será Bill Es profesora, pues será Bill, ¿no? Si tiene algo que ver con ordenadores, tiene que ser Bill Pero no sé, tío Puede que sea el profesor Edm, ¿eh? No estoy seguro, puede servir, pero va a ser el profesor Edm, seguramente No right, very sorry Dice, ¿qué canción es número uno en esto? Hostia, no sé cuál es la canción I choose you from a Pokemon Surf... Eh, esta Tampoco, vale Última cuestión, última pregunta ¿Quién es el director de la radio? Mr. Wire, Funky, Mr. Brody Que creo que es Wire Ah, pues no Sorry, nada se ha hecho Bueno, da igual, lo hacemos otra vez Ahí está ¿Cuántos años? Cinco Oh, eres un crack, ya lo sé Doce Wow, eres el mejor, venga Eh, profesor Edm Ah, pues no Entonces era OAC Pues vale Y esta, dijimos esta Vamos a decirla de en medio Tampoco es la primera, vale, chicos Y esto, pues Aquí que dije, Mr. Wire, ¿no? Pues voy a decir Broadcast Tampoco es la primera, vale Pues ya está Ahora yo tengo que acertar todas por fuerza Empezamos, venga Cinco Doce Eh, profesor OAC Eh, la primera Choose you Y la última, hemos dicho que es Mr. Funky Felicidades Tú has aceptado correctamente todas las preguntas Y tú, claro que sí Dice que es asombroso, ¿no? Que lo haya hecho Esto está flipando Dice que ya puedo volver al gimnasio para tener la batalla, ¿no? Pues vale ¿Quitney? Es esa, ¿Quitney? Esta era la líder del gimnasio Pues vamos al gimnasio a tener la batalla Para conseguir la tercera medalla Como el gimnasio está hecho entero Solo tenemos que ir a luchar con el líder Pues vamos allá A lo mejor me dejaban repetir las preguntas Que si no Estoy ahí Hasta el año que viene, ¿sabes? Para conseguirlo Pero vamos El gimnasio está aquí ¿Dónde vas? Por aquí Hola, gimnasio Bueno, como decía No tendremos que tener ningún problema Para luchar directamente con el líder Porque esta gente ya he peleado con ellos Con todos Todos los personajes por aquí Los he derrotado a todos Porque soy un mago Venga, vamos por aquí Hola, ¿veis? Nadie me ataca porque les he vencido a todos Hola, Whitney Vengo a partirte la cara Pero ¿dónde te voy a pedir esta cajita que me han regalado? A ver qué hay Por mirar, ¿eh? Tampoco te creas que... Uh, dinero Venga, hala Dice, ahora de nuevo Dice, ahora vamos Bueno, veamos como están tus Pokémon, ¿no? Como se desenvuelven, supongo Pues vale, tía Como quieras Te voy a partir la cara igual, ¿sabes? Oh, lleva un clip Hostia, dos Pokémon nada más Defear y lanzallamas Lleva dos Pokémon nada más Me cuesta creer que solo tenga dos Pokémon Hostia, está libre de 17, ojo No sé qué me ha hecho, pero Voy a hacer otro lanzallamas, por si acaso Si lo mato, cien por cien seguro Murió el Crefairy, al que me saca ahora Un Miltank Vale, pues otro lanzallamas a Miltank Seguirá vivo, vale Pero este no... Se ha curado, desgraciado Ya empezamos con los Pokémon que se curan En ataque ahora, ¿cuánto te quita? Por probar, 19, le quito muy poco Vale Hostia Te vas a estar curando todo el rato, de verdad Pues nada Lanzallamas a tope Esto es una puta mierda, ¿eh? Porque si se va a curar todo el rato No hay quien coño lo mate, tú Hasta que le haga una especial Bueno, me haga otro ataque Como acaba de pasar Y ya le gane Muere Dios Me da coraje, eso, tío Que repitan el mismo ataque 40 veces Vale Dice, pero no puede Dice, esto no me gusta Dice, ¿en serio, no? Bueno, esto es para ti, ¿no? Está llorando ahí Vale, vale, venga Dice, he perdido, ¿no? Esto es para ti Me va a dar la medalla Bueno, soy una chica O una mujer Y soy fuerte Aquí tienes la medalla Plane 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 es avión, ¿no? No, plane no Plane es plane Plane Plane, ¿qué es, tío? Plane es esplanada, no sé, tío Algo así, ¿no? Para ti La siguiente Oh, pone cara de sí Hostia Lo siento Dice, el siguiente gimnasio El líder es Ecrutec Bueno, está en Ecrutec City Hay que ir Y se toma también la TM45 Atracción Me decís ver Y esto te ayudará a moverte, ¿no? Venga, hasta luego Pues nada TM45 Hemos sido el nivel 24 Nos han dado logros Un poco de todo Dos cajitas A ver que nos toque aquí Vale Y aquí La gorra roja, ¿eh? Ok Vamos a ver la medalla Ahí está La tercera medalla Y vamos a por la cuarta, chicos Que la cuarta está Vamos a ver dónde es Exactamente Arriba, abajo Izquierda, derecha No sé Es aquí ¿Laureka City esa Que es esta o es esta? No sé, tío Sin duda Pero me dice que vaya aquí ¿Por qué? Ah, porque tengo que coger Vale, tengo que coger el tren, ¿no? Ahora sí que tengo que coger el tren El tren ese Bueno, el tren o lo que sea Que a lo mejor No sé si es un tren Supongo que sí Que había aquí una Un sitio donde Te podías montar ¿No? En un medio de transporte Así que supongo Doy por hecho De que será eso Lo que tengo que hacer Bueno, si me marca el mapa ahí En la misma ciudad El mapa le dice Viaja a Eureka A Eureka City Este Eureka City Con coño se diga Y la estación era ¿Y la estación era? ¿Dónde era? Esto se supone que es para ir A otra parte de la ciudad Vamos a ir a ver Donde me lleva Porque no Entramos pero no Hicimos el camino Es para saber Donde salgo Más que nada Pues no lo hemos hecho esto No sé si va a hacer peleas ¿Veis? Por eso mismo Dice Veo que tienes Pokémon raros Vamos a luchar Venga Bueno, muéstramelo Madre tía Hostia, un Slowpoke No he curado No he curado Y me lo puede pasar factura Esto de no haber curado Aunque bueno Si los tiene a nivel 11 No creo que pase nada Pero no No me fide un pelo Tío Vale Bueno Si podemos subir niveles más Y tengo más peleas Con entrenadores ¿No? Buenos Pokémon Gracias Hola Superlerdo Digo ¿Qué tal? Dice que hay distintos tipos De Bueno Que hay que probar las peleas Para ver distintos tipos De ataques Supongo Se repetirá Uy Aquí malo Aquí lanzallamas Sí Porque si le ataca Se ha quedado vivo Porque es un cabrón Es que si le hago esto Me va a poner la paralisia Tío La muerte No me ha puesto paralisia Seguro ¿No? Va a sacar un montón De esta gente Ahora Corte ¿Qué hace? ¿Garre guata? Corte Quitado Esto y corte Lo bueno Espero que no me paralice Si no me curo Si no me curo La paralisia Pero en batalla Es una putada Corte La clave Para matar a este 16 ahora Si le ha quitado Antes 20 Me estás contando Me ha confundido Que cabrón Se supone que tú paralizas No confundes Tío No me cuentes Si esto Uy tío Este puede hacer autodestrucción Lanza llamas Pero como estoy confuso Soy gilipollas Y me quito vida Venga Sigue así Charizard Que eres un mago Sigo confuso Pero bueno Lo he matado ¿No? Sí Otro de nuestro rival Eso quiere decir Que va a tener una pelea Ahí con el rival Casi seguro Así que vamos a curar primero Y ahora volvemos Porque no voy a entrar En una pelea Con Charizard reventado Bueno Que no es que esté Súper reventado Pero está el pobre A mitad de vida Está confuso Está vamos Está como para meterlo En una pelea Ahora ¿Sabes? Chunga Venga Vamos Charizard Ñe Vamos Para arriba Dios Que lejos está esto Venga Joy Cúrame Por favor Rápido Venga Tengo prisa Tío Hazgame usted Por favor De curarme Que tengo que partir De la cara Al rival Como eso creo Vamos a seguro Yo porque he visto El cámara El cámara Ese es el El que sigue Al tío este Pero no sé Si estará ahí Con él O no O a lo mejor Haz otra cámara Este Increíble Confundido Con el que yo Con el que va Con el rival Que puede ser Te puedes quitar De en medio No me dejas pasar Macho A ver Es que no sé Donde me va a dejar Esto ¿Sabes? Entonces por eso No puedo ponerme la bicicleta Aquí Que no sé Donde me va a llevar Esto Y quiero mirarlo No vaya a ser Que me lleve A algún sitio Así No me dicen nada Flynn Que dice que le gusta A mi Pokémon Que quiere que lo ponga De modelo Vamos a pasar Memoria El foto Estudio Vale Esto es para hacer fotos Este ha cerrado De momento Esto es tontería O sea No Una cosa Que me ¿Veis? Para hacer fotos Esto es como un museo Le puedo hacer Una foto A mi Chariz A lo mejor Y lo colocan Aquí Yo que sé Tío Pero también Me da bastante igual Vale Pues yo pensaba Que esta era cámara Pero no No es O mejor Una pelea menos A ver A donde llego Por aquí Que no lo sé Hola viejo Harry ¿Qué tal? No quiero Comprarte nada Este vende vallas Y esta vende Pues los textos De hierba De cura Tierra De las porciones Pero de hierbas Y este El Pokémon Quiere pelea ¿No? Que sí Que le muestre Lo típico Muéstrame Lo mejor Que tienes O vale Un Lickitung Vale Lanza llamas Gracias mucho Lo recuerdo Bastante No es súper efectivo Pero lo ha reventado Dice Oh mira Aquí está otra vez Esta tía Lo ha encontrado En todas partes A ver Era súper raro ¿Qué tal? Dice Tú vienes A echarme Del juego De la esquina ¿No? O supongo Que viene No sé Lo ha dicho Eso Que echarlo Supongo Que se referirá A echarlo De la esquina ¿No? En plan Tú vienes A echarme De la esquina Yo no La verdad Es que Yo solo Quiero luchar Contigo Para ganar La experiencia Y subniveles Ni más Ni menos Hoy va No Le he dado Mierda Le he dado Que me quito vida Bueno Le he matado Pero bueno Me he quitado vida Por tonto Pero bueno Dice Yo siempre Pierdo Pobrecito A ver Que dice Kuni Hola Kuni Te hemos visto Un montón De veces Dice Que ella piensa Que el Team Rocket Está corriendo Por este lugar ¿No? Está por este lugar Dice Dice Tú Como dice Tú luchaste con ellos ¿No? Y puedes volver A hacerlo ¿No? Está preguntando O lo has vuelto a hacer ¿No? Como lo hemos hecho Dos veces Dice Tú eres impresionante ¿No? Dice ¿Cuál es tu nombre? Darchikenocho Dice Oh Mola Es un buen nombre Dice Nunca pensé Bueno Se tiene que ir No venga Hasta luego Ok Vamos eh Se ha quedado un poco Como pillado Como diciendo Oh bonito No me lo sé qué Dice Nunca pensé Algo ha dicho Y se ha quedado Nunca pensé No sé Que es lo que pensaba Y se ha ido Hola No pasar Por favor Espera tu turno Estoy Vale Bueno Pues hemos visto Ya todo esto De aquí Hemos conseguido Unas cuantas peleas Estamos ya Más de la mitad De nivel Para el 25 Genial Poco a poco Vamos subiendo Los niveles Para recuperar El 77 Quiere echar A ver Donde salimos Supongo Que saldremos Al otro lado De la ciudad Correcto Una fuente Todo esto Lo vimos ¿Verdad? La ciudad La vimos entera Lo que pasa Lo que pasa es que La vimos de noche Voy a hacer El centro Pokémon Vale Se supone Que tenemos Voy a curar Ya que estoy Un momentito No, paso Es que no Es que como tengo Que ir al otro lado No sé si voy a tener peleas Voy a curar Un momento Está el Charizard Herido Además de que ha perdido Unos cuantos PP De lanzallamas Y el ataque Ala y tal Pero voy a curar Un momentillo Vamos a ver Creo que tengo que ir A la agencia esta De Al edificio este Del tren ese O bueno Lo que sea O el barco O lo que sea No, creo que era trenes Pero bueno Para ir a la siguiente ciudad Como he visto Pues me pone Viaja A el Crutex City No dice que vaya Al edificio este Pero como en el mapa Me marcan Que vaya donde estoy ¿Veis? Deduzco que tiene que ser El edificio ese Deduzco No lo sé Yo espero que sí Esta mujer está en todo el medio Siempre A ver Si no recuerdo mal Es este de aquí Esto es la estación Se supone que está La estación de tren Sí, Station A ver Lo habrán abierto Ahora supongo Ahora podré pasar Y ir a donde yo quiera No lo sé Hola Dice Nosotros Tenemos poder ¿No? Dice ¿Tú tienes un ticket? Pregunta Dice que necesitas uno Para poder entrar A la estación Dice Usa uno El ticket Mecaniques Claro Este El ticket Mecaniques Que te llevaría A la estación De Saffron Como no lo tengo No sé si lo tengo que comprar Vamos a ver Comprarlo aquí Yo sé No No sé Si me voy a dejar pasar Ah pues sí Me voy a dejar pasar Me daría el ticket A lo mejor No sé A lo mejor Tengo que comprarlo aquí Bueno El tío este me pide El ticket Y no lo tengo No tengo ticket Para ir a ningún lado Pero bueno Ah vale Podemos ir a A Canto A Saffron City Con el ticket ese Que no lo tengo Bueno Si lo tengo No lo he usado No me suena Ah mira Podemos comprarlo aquí ¿Veis? Travel Podríamos ir a Canto No voy a ir a Canto Ahora mismo Porque no necesito ir a Canto Pero Que lo sepan Pero mira Ya sabemos que podemos usar el tren Para ir a Canto Y supongo que desde el Canto Podemos usar el tren Para venir aquí Bueno Vamos a verlo Tío Vale Uh me está usando Ahora Ahora me gustaría saber Que cojones Tenemos que hacer aquí Porque es que no lo sé ¿Qué tenemos que hacer aquí tío? Pues me dice que viaje A la ciudad esa Pero no sé dónde es Porque esto me marca Aquí en esta ciudad El punto Está cerrado por ahora La góndola esa O como se llame eso No lo sé 20 monedas No sé qué tengo que hacer En serio No tengo ni idea Es que la exclamación del juego Me indica que es aquí En esta ciudad Pero ¿Veis? Me indica aquí Pero es que no Aquí no No sé dónde voy a ir tío No sé si ir a esta ciudad A esta ciudad O aquí no podemos ir Porque no tengo surf todavía Yo deduzco Que tenemos que ir Por aquí arriba Venir por aquí al lado Y llegamos aquí ¿Por qué? Porque luego Podremos ir aquí A esta ciudad No podemos Sí Podemos ir aquí Después de aquí A lo mejor Podemos ir aquí arriba No sé Pero Aquí hay que venir Porque de aquí Vendríamos por aquí Y ya de aquí Haríamos surf ¿Vale? Seguro Así que tenemos que ir Aquí arriba Es que no sé No queda otra Tiene que ser por fuerza Bueno Solo vamos a ver Si me deja pasar ahora el tío Es que es por aquí Si no me deja pasar Entonces hay que hacer algo Vale Me deja pasar Puta descubierta ¿no? Puta 35 Mucha peña Hay que ir por aquí A ver el Pokémon Tengo todos Me falta uno aquí Aquí hay un Pokémon Que no tenemos chicos Vamos a verlo Perfecto Por fin Hay un Pokémon Que no tenemos Vale Pues lo voy a dejar aquí Ya en el siguiente capítulo Me marca esto aquí Te lo juro No sé por qué No entiendo muy bien Por qué me marca yo esto Tío Como me dice Que vaya Un alcancito A lo mejor Yo que sé Si es un alcancito Y no tengo ni idea Pero sea como fuere Lo vamos a dejar aquí Y en el siguiente capítulo Pues seguiremos avanzando Por esta ruta Y tendremos que llegar aquí A ver si esta es la ciudad esa Que no lo sé Y el mapa está jodido O algo No sé Y si no pues Tendremos que volver Pero bueno No pasa nada Poco a poco chicos Ya veremos A dónde tenemos que ir Llegado el momento ¿Vale? Así que Chicos Se despide de este capítulo No recuerdo Que sea de Pokémon El 71 Bueno Si como siempre os ha gustado Pon like favoritos Y suscribiros Al siguiente capítulo Pues continúa Donde le caña A ver hasta el próximo Adiós chicos Adiós